Hola, ¿cómo están? El día de hoy les quiero enseñar unos labiales que me llegaron de Chiclam. Ahorita llevo como una semana usando este que es el tono Little Things. Me gusta mucho porque es muy parecido al tono de mis labios. Si se fijan, ahorita no traigo nada y me veo así como un poco... No es que me haga mucho color, pero ya se ve como con más vida mis labios, ¿no? Y cuando se seca, no se transfiere. ¿Qué les parece si en lo que se seca probamos otros tonos? Este es Think Twice. Está bonito, ¿eh? Tenemos otro que es Playdate. Ay, este se ve como... Este está muy nude. Y ya por último tenemos a Textly. Oh, está padre, ¿eh? Rojito. Wow. Y miren. Wow. Son los nuevos Soft Haze Lip Blur. De Chiclam. Y ya por último tenemos a Textly. clap. Y ya por último, Quel... Yo. Segura. owned. Caro Informationen. Yo.